Muestra 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 no 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 puto no Ricardo chapulín que acarada chapulín que acarada no no, no no no, no, no 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 no, no ¡No! 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 Joder 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 Aparece ÚnHHHHHH Joder 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vinctorii! ¿No suenan solo nivel? ¡Suscríbete! 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 ¡Pieta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡ FM! no ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡No saben! solicitando extracción 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 Cuando las cosas van bien, estén calmados. No piensas que estén encima del mundo. En ese sentido, siempre tienes que ser cansado, porque lo he visto, he visto a la gente venir, he visto a la gente venir, he visto a la gente venir, he visto a la gente venir. Tienes que ser caliente, tienes que tomar lo que es bueno en tu vida. Si tú te vieras en cuatro, tú entendieras la razón por la que yo te aguanto en toda tu loquera. Toda tu loquera, todo tu trauma y todo tu problema psicológico. Dos edades a las que mi hija hemos devuelto. Y no lo digo yo, sino la ciencia. Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que el envejecimiento no es lineal y progresivo, como todos nos podríamos imaginar, sino que hay dos momentos clave en los que el cambio para mal es drástico. Primero es en los 44, ya lo siento. A partir de esa edad se vio que cambiaba el metabolismo del alcohol, de la cafeína y de las grasas. Envejecían más la piel y los músculos y que se incrementaba o que aparecía un riesgo cardiovascular. En la mujer esto se podría suponer a raíz de la menopausia, que más o menos llega a los 50, 51. Segundo punto de edad en el que el cambio era de nuevo muy drástico es a los 60. Porque a toda la anterior se suma que empeoran nuestras defensas. Deporteminarse. Deja, y continúan transformadores delanos. ¡Tenkovana que el control de kilometer perinamoo! Uff, no me da. Uff, que puto. UAB, enemigo en camino. UAB, enemigo en camino. Murió él. UAB, enemigo en camino. UAB, enemigo en camino. Unas gracias. UAB, enemigo en camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Dalejada! ¡Vamos! 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 ¡No, va! ¡Qué cudo campero! ¡Estoy esperando ahí! ¡Vamos! No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado disparate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Un francotirador ya murió. Un francotirador ya murió. Un francotirador ya murió. Un francotirador ya murió.